Hoy se están haciendo homenajes al ex presidente Sebastián Piñera. Era por el tema de los monumentos, ¿no, EUG? A ver, póngame por favor, imágenes de lo que está. Ahí está el presidente de Uruguay en Palacio de la Moneda, con un traje a la media y al lado nuestro querido presidente de la República, llegando de Europa. ¿Qué más tenemos? Ahí está, ahí está. El embajador Velasco. Ay, ay, ay. Ay, ¿qué es lo que va a pasar acá? Embajador Velasco transmite que en polémica intervención en Foro de España fue sacado, bueno, él estuvo en Sin Filtro, pero ojo, el embajador de Uruguay ahora era de Sin Filtro. ¿Cuál? Va, ¿qué es lo que va a hacer? Gugletelo. No, no, ese no, ese choré acá, no, no. Búscate embajador chileno en Uruguay, era el que venía para acá. Se me olvidó, búscalo, búscalo. Ya, a ver, Iván Puduje. No, esto es probablemente la declaración más chambona, impresentable y grave que hace este compañero Farra el presidente, porque la verdad es que no tiene ningún mérito más que ser el compañero Farra el presidente. Lo vimos comiendo langostas, con las patas arriba del camión, del auto con su pareja. Lo que hizo este señor fue lo siguiente, dijo, ahora que estamos peleados con Israel, porque al presidente no le gusta el Estado de Israel, hagamos negocios de armas con los españoles. Lo que no sabe este señor es que esos convenios de asistencia de sistemas de armas con el Estado de Israel, no con el gobierno actual de Israel, son temas que defienden los intereses de Chile, no los intereses particulares de un presidente que tiene un problema particular con el Estado de Israel. Es una irresponsabilidad gigantesca que este señor vaya a ofrecer, además sin ninguna competencia, sistemas de armas a los españoles, vulnerando todos los convenios que tenemos nosotros para proteger nuestro sistema de defensa. Es gravísimo lo que se hizo. ¿Y sabe lo peor, Gonzalo? Que si este parrillero no fuera amigo del presidente, estaría con una patada en el culo en cualquier empresa. Pero como es amigo, ahí lo tenemos. ¿Valeria? No, es que, o sea, cuando yo vi dije, oh. ¿Míster Langosta le gusta a usted? No, torpeza, torpeza absoluta y es parte de no entender tampoco que no está dentro de su facultad de haber dicho eso. Sí, sí. Absolutamente, yo creo que eso, ni siquiera, no sé si torpeza, pero esto tiene que tener... Pero ¿por qué no poner a alguien de carrera, por ejemplo, en estos países que son más estratégicos, que hay relaciones más importantes? No, también. Y no poner al compañero de internet. No, hay políticos a lo más estratégico. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no saben lo que hacen? Y no está dentro de sus competencias tampoco de decir eso. No, para nada. No es de sus competencias haber dicho eso. A las compras de hermano esto no le corresponde a él. Tremendo rumpo de marzo. No le corresponde a él, por favor. Es un tema de defensa nacional. Es un tema de defensa nacional. Exacto, defensa nacional. Para mí es un tema de fondo que dice relación con que todos estos embajadores, que están en ciertas embajadas claves, políticas le llaman desde el gobierno, están ahí porque han sido premios de consuelo después de haber perdido alguna elección. Javier Velasco, que efectivamente estudió Derecho con el presidente de la República en la Universidad de Chile, era el compañero de carrete del presidente de la República, bailaban cumbias, subían videos juntitos. Está hoy día en la embajada de España después de haber perdido una elección a candidato a consejero regional. Y se nos olvida eso. Último lugar. Último lugar. Sebastián de Polo, que es el embajador que le quería meter inestabilidad a Chile, una cuña muy tonta, porque no hay otra forma de decirla, llegó a embajador en Brasil después de haber perdido una elección senatorial. La Bárbara Figueroa, embajadora en Argentina en su momento, llegó al cargo después de haber perdido una elección a convencional constituyente. Beatriz Sánchez ganó la embajada de México después de haber hecho la peregrinación por la convención constitucional. Estos son amigos del presidente Gonzalo. Así de simple. Es gente que no tiene preparación para el cargo. Pero, pero, ¿y compiñera? También había problemas, po, padre. Puso el primo, po. No, no, yo estoy de acuerdo. Oye, ¿qué charla? Puso el primo del Ministerio Interior y ahora anda alegando que todos son amigos. No, no, sí. Aburrete, post-quiti. Vale, yo estoy de acuerdo con eso, chico. Conmigo eso no va. Esa del empate, conmigo no corre. No, pero eso existe. A mí es diferente. Que ganas, caigan. Me da exactamente lo mismo. Que termine, Pancho. Que termine, Pancho. Me parece irracional, Pancho, poner a una persona que es de tu equipo político, que tenéis confianza con él. Es que yo conocía a Javier Velasco, tú lo conociste también. Yo también, Andrés. Sabemos que no era solo el compañero de carrete. Pertenecían a la misma colectiva política, trabajaban políticamente juntos. O sea, no menospreciemos a una persona que en algún momento participó de la vida política universitaria en el mismo proyecto universitario que levantó a Gabriel Mori. Por eso yo tampoco estoy en desacuerdo del todo que el primo del presidente, que tenía una historia política propia, que tenía habilidades y capacidades propias, haya llegado a ser ministro del interior. No por el hecho de ser primo. Yo creo que el embajador no está por el hecho de ser el amigo de carrete, de lazado. Andrés, dice que está por habilidades. No, pero participa también del... O sea, es abogado de la mejor universidad de este país. Sí, pero el... Estudió y fue compañero de los mejores abogados de este país. Sí, Pancho. Entonces, uno podría decir, bueno, alguna habilidad tendrá. O sea, que termine, Pancho. Andrés, me queda muy clara la pregunta. Efectivamente, tú dices, la crítica viene desde un principio. No, porque hay que respetarse estas trayectorias. El problema con Javier Velasco en particular es que se ha mandado una tras otra. Una tras otra. Si su problema... Y amigo, la crítica ni siquiera viene de la derecha en el caso de Javier Velasco. Viene de la misma concertación, de la centroizquierda, que dice que no está preparado para el cargo. Entonces, cuando yo llevo a la polola en auto oficial y le saco un poquito las patitas. Cuando me pongo a comer langostita rica, cuando pongo en jaque al presidente... Ojo, Javier Velasco desmintió o fue en contra de lo que había señalado Gabriel Boric. Cuando dijo que los últimos 30 años habían sido de explotación y Gabriel tuvo que salir a corregirlo. Públicamente. Y hoy día sale a poner en jaque los intereses del Estado de Chile. Porque todos sabemos, al menos los que hacemos política de forma seria y investigamos un poquito, que toda la inteligencia que está detrás de nuestra fuerza armada está sostenida básicamente en la tecnología que los israelitas han desarrollado. Si tú piensas que puedes cambiar eso de un día para otro, es que no es que me caiga mal Javier Velasco. Si embolás la cumbia, te la vas y la es súper buena. Embolás las piscolas, la sirve espectacular. Embolás el hombro que tiene súper blandito para llorar con el presidente de la República. El problema, Andrés, es que no tiene dedos para el piano. Y no es que no lo diga yo, lo ha demostrado. Miren quién salió a defenderlo, muchachos. Vean, por favor, quién salió a defender al embajador de España. Con esto estamos listos, ¿no? Vinter se cuadra con embajador en España tras nueva polémica. No veo escándalo ni error. Y aguántame una más. Me buscaron a Patricio Morales, se llamaba, que venía sin filtro. Sí, pues, ahí está. Ahí está, Patricio Morales, otra embajada política. Patricio Morales, expresidente del Partido Liberal. Es designado en Uruguay, muchachos. Esta es la cantera aquí. ¿Cuál es el partido? Aquí salen todos. Mira. ¿Cuál es el partido? Sal, sal, sal. No, no, y... Ya llevo su rato sin hablar, ya me castigaron su licencia. Nada, no, no, vamos. Oye, no, mira, es que yo creo que... Porque aquí la discusión no se trata de empatar, sino que se trata de mostrar qué hay detrás de esto. De acuerdo. Lo que pasa es que el Frente Amplio está aprendiendo, como decía Tomás Vodanovich, está aprendiendo a administrar el Estado capitalista y, por lo tanto, está aplicando las mismas prácticas políticas históricas de todos los partidos que se han dedicado a administrar este Estado, que funciona en base a favores políticos, funciona en base a prebendas, a corrupción, a privilegio. Entonces, obviamente, ponen a gente afín a sus intereses en tal lugar de embajada. También, quizá, los premian poniéndolo en embajada después de perder elecciones y eso lo hace. Lo hizo históricamente la concertación, lo hizo históricamente la derecha y hoy el Frente Amplio está aprendiendo a hacerlo. Porque ellos nunca fueron una izquierda transformadora. Porque cuando los delirantes febriles de la derecha dicen que eran una izquierda revolucionaria, no, no lo eran. Ellos querían llegar al gobierno para administrar este Estado de la manito con la ex concertación. Y eso implicó no solamente que tuviesen el caso convenios como una práctica política. Eso implicó que militarizaran el territorio mapuche, la frontera norte, que gobernaron como neoliberales ortodoxos en materia económica, que impulsaran leyes de seguridad que son brutales. Entonces, yo creo que es importante ver eso que hay detrás. Porque también es importante ver que lo que hace la gente de derecha en el panel del Frente es usar esto como un punto político para pegarle al gobierno, cuando la práctica común de todos los partidos políticos que han gobernado ha sido esa. Por ejemplo, Piñera poniendo a su hermano en Argentina o el señor Osvaldo Puccio. Que, bueno, te juro que fue un embajador estrella de la concertación. Eugenio, parece que hay una declaración del senador Insulza también apoyando al embajador de España. Pero sí, evidentemente, porque son sus aliados naturales. Si el Frente Amplio viene a buscar, quiere reemplazar a la concertación en la administración del Estado, quiere ser la nueva generación, son los hijos de la concertación. Y eso está clarísimo. No, no, cuídate cuando lo hagamos. ¿Por qué no ganan alguna elección alguna vez en la vida? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Para poder hacer esto, tranquilo. Nuestro camino jamás ha sido creer que a través de la institucionalidad nosotros vamos a transformar la realidad realmente. No va a ser a través de las elecciones. ¿Cuál es el camino? ¿Qué van a ser? ¿La organización popular? ¿A través de los paros? A través de eso, lograr derrotar a los poderes reales que oponen resistencia a los cambios y las transformaciones profundas. ¿Por qué o si no? Si vas por el camino institucional confiando en que puedes administrar este Estado, te pasa lo que te pasa en el frente. ¿Y qué va a ser? Hay que sacar elecciones desde la izquierda para prepararse para nuevas movilizaciones, para nuevos eventos como la revuelta. Rocío Cantuaria, Rocío Cantuaria. Yo creo que independientemente de la discusión de cómo se eligen, que yo opino, igual que Pancho Rego, era porque parrillaban ahí con el presidente, es una vergüenza cómo se han llevado a cabo las relaciones exteriores de este gobierno. Bueno, ellos son representantes del Estado y tenemos un pastel detrás del otro. O sea, lo que dijo Heraldo Muñoz es que este hombrecito no tiene arreglo. Acuérdense que estaba de vacaciones, con feriado legal, cuando tenía que ir a una actividad muy importante del rey de España, en que recibía credenciales y que iba a la diplomacia de todo el mundo. Esta persona no fue porque estaba de vacaciones. La embajadora, con tanto mérito, que era de nuestra región, de la región del Nuevo Viejo, que ella se metió en un enredo para pedir plata. O sea, una representante del Estado, no sé cuántos millones, iba a ser 5 mil millones en un proyecto. 5 mil millones con el príncipe Carlos. Entonces, es un desastre. A mí me da vergüenza, a mí me da vergüenza, aun cuando no comparto en nada lo que hace este gobierno, creo que deberíamos parar con la chacota, con esta imprudencia y que nos dejen tan en vergüenza con la diplomacia. Mira, acá, como te lo decía, Eugia, y gracias por buscarlo, Insulza defiende a embajador Velasco. No dijo nada que estuviera fuera de sus funciones. Ayer, ayer Heraldo Muñoz, que fue ministro de Relaciones Exteriores, con una amplia carrera en Relaciones Exteriores, dijo todo lo contrario. Él fue el señor que le va a tener rey. Sí, pero dijo todo lo contrario. Entonces, finalmente, esto no puede ser subjetivo. Pero es como un despelote, ¿o no?, en las relaciones extranjeras de Chile con Argentina que corran en los paneles solares. Es que yo creo que está el despelote en Relaciones Exteriores. ¿Hay un despelote? Adentro de Relaciones Exteriores, o sea, tenemos un ministro de Relaciones Exteriores absolutamente blandito. O sea, minimizando todos los actos que tienen sus embajadores en el mundo. Aquí, el tema de fondo es que está permitido el nepotismo. Bueno, pero eso siempre. En Chile debería estar prohibido. Los baby nepotos. ¿Y sabes el problema? El problema es que aquí, a una parte importante, a los políticos les sirve la posibilidad de designar a dedo a personas que no tienen las capacidades para administrar lo público, como es el caso del embajador. Pero, Paz, mira la parentela que hay en la izquierda y en la derecha. ¿Cuántos apellidos se repiten? Eso debiera estar prohibido hace rato. Porque el sector criado de ambote. ¿Y por qué? Y aquí hay una vuestra clara. Los efectos negativos del nepotismo, como lo vemos, afectan los intereses nacionales. La embajada de España es una de las embajadas más relevantes porque nos abre la puerta al resto de Europa. Y esto no solamente se ve con el embajador, sino tal como lo decía la Rocío, con innumerables cuestiones. Recordarán ustedes los audios de la canciller Urrejola. Esta señora Susana Herrera que daba vergüenza al famoso You Touch My Heart porque uno se torcía. Era bastante terrible. ¿Cómo decía You Touch My Heart? Y ahora, las notas de protesta, ¿verdad? Bastante vergonzosa en el caso de Patricia Ulrich con un garrote, ¿verdad? En circunstancias que no estaba ayudando. Y en el caso de Venezuela, chuta con pétalos de rosa. Una vergüenza. Y por último, o sea, la reacción con respecto a lo que ha sucedido en Magallanes, más lento que Cascada de Manjar, realmente, o sea, nos demuestra que básicamente la cancillería va de mal en peor y particularmente determinado y explicado en parte por el nepotismo que debiera estar prohibido. Muchachos, ahí estamos. Ya, podemos estar tranquilos. Podemos estar, absoluta calma, militar argentino, retiran los paneles solar instalados tres metros corridos. Cuatro meses se demoraron, ahí está. Ya, venga hecha. O no, Poduje, nos quedamos tranquilos. Yo creo que nunca, no, no, a ver. Nunca hay que quedarse tranquilos con nuestros vecinos, independiente del gobierno que hayan, porque siempre vamos a tener tensión con ellos en el norte. Pero si no, pero con los argentinos. Pero si tuvimos, a ver, perdón. Pero Gonzalo, Chile ha tenido, históricamente, pero llevamos años bien, ¿o no? No, no. Gonzalo, Chile históricamente ha tenido problemas con sus tres vecinos, siempre. O sea, y por algo la ley de migración está hecha basada en seguridad nacional y no en seguridad social. Hay cosas que tú no vas a poder cambiar. Ojo, que tenemos problemas con Perú, Bolivia y Argentina. Y eso es importante que lo entiendan nuestros amigos progres. Siempre generar la capacitización para que no se tienten con nuestros hielos, con nuestros minerales, los vecinos. Gonzalo, mira, acá yo sé que hay mucho en Chile fanático de mi ley, porque les gusta la libertad, carajo, pero acá hay que ser bastante duro. En serio, yo, sí. ¿Usted es fanático de mi ley? Yo sí, sí, sin duda. Y soy conservador y soy fanático de libertarios. Mira tú, qué raro. Claro. El tema es que acá hay que defender los intereses del Estado de Chile, la soberanía chilena, por sobre todo el resto. En 1881 se estableció que el Estrecho de Magallanes era chileno y se ejercía la soberanía chilena. Ese tratado fue ratificado, se acordarán los más viejitos, en 1984, cuando casi nos vamos a guerra por los intereses expansionistas de nuestros vecinos de Argentina, que siempre lo han querido hacer. El año 2021, a través de un decreto emitido por el gobierno de Argentina, se estableció que el Estrecho de Magallanes era de interés compartido entre Argentina y Chile. Lo grave de esto es que en la geopolítica lo que nosotros estamos defendiendo es nuestra posición respecto al comercio internacional. El Canal de Panamá, en su momento, fue sin duda el eje comercial más importante para transitar de un océano al otro. Con el cambio climático, con las modificaciones que hay hoy en día, el Canal de Panamá ya no está siendo tan atractivo como lo está haciendo el Estrecho de Magallanes. Defender la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes y sacar estos paneles que algunos dicen, los panelitos, estos tres metros que se están corriendo, es porque, ojo, siempre en geopolítica y en política internacional hay que defender los intereses soberanos del Estado de Chile, porque en cualquier momento te pegan el zarpazo. Y a mí la actitud del presidente Gabriel Boric de haber esperado siete u ocho días para mandar a sacar a patadas estos paneles, me da cuenta de un presidente que de verdad no sabe dónde está parado. Ya, a ver, vamos a ir al Marketplace, pero tengo... Quiero, quiero, quiero que produje... Quiero que Iván me explique esto, porque hay un video, parece que hay un cruce, yo me lo perdí, pero... Neuge, por favor, a ver, tírenlo, tírenlo, a ver. La Corporación Desarrollo Municipal, que ahí son sueldos como si fueran gerentes de transnacionales. Yo acá he consultado por las credenciales que habilitaron al actual expositor y eso nos ha atendido, a mí me interesa conocer esa respuesta. Espera, espera. Lo que hemos hecho nosotros es hacer una propuesta basada en qué competencias técnicas, diputado Brito. Yo me da un poco de vergüenza ajena tener que leer mi currículum acá, pero conozco ingenieros con los cuales hemos trabajado. Voy a preguntar por el suyo después, dado que usted es diputado, porque yo, hasta donde entiendo, usted se ha dedicado solo a la política. Ahora voy a seguir yo. Presidente. Orden, por favor, orden. Orden, por favor. Sobre el punto. Yo sé... Presidente. A ver, produje... A ver, a ver, a ver. A la vuelta, muchachos, a la vuelta, Iván, usted me va a tener que explicar qué es lo que estaba sucediendo ahí. Pero vi a Lago Marcino y como que vieron ganas de pedir algo. Ya.